¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme ya viernes 16 de octubre del 2020, pues ya mes, dos meses y medio para que acabe este terrible 2020, pandémico, año pandémico y bueno, no acaban de cesar las noticias buenas o malas, pero así es esto. Bueno, ¿qué le platico? Pues lo que ha estado en la boca de todos, todos los titulares de todos los medios nacionales, locales, en las redes sociales, pues la detención que ya se lo di antes de que nos fuéramos, le logré comunicar que habían detenido al general Salvador Cienfuegos Cepeda, él fue secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, fue también comandante de la séptima región militar aquí en Tuzca Gutiérrez, aquí en Chiapas, de hecho terminando acá se fue para allá, y bueno, ha causado una serie de revuelos porque personalmente, y esta es una opinión efectivamente muy personal, creo que es un golpe que da Estados Unidos, la DEA concretamente, a las fuerzas castrenses de México, no solo por el tema que lo vinculan con el narcotráfico, sino porque es una investigación que data desde hace 10 años, nadie se había dado cuenta, no hay investigación en México, se supone que los que llegan como comandantes supremos, que son los presidentes, pues los investigan muy bien, les miran sus, les checan hasta sus propiedades, y bueno, nadie se había dado cuenta de cómo, digo, el amor y el dinero nos pueden ocultar, dicen, ¿no? Y cómo viven, cómo se comportan, cómo está su familia, dónde estudian, etcétera. El caso es que, bueno, la DEA hizo el trabajo de México, además el que está haciendo el trabajo de México, porque está relacionado con el tema de García Luna, está también con este señor Beitea de Nayarit, o sea, es toda una, y por ahí van a empezar a salir, muchos de ellos ya no están podiendo dormir en estos momentos, y bueno, ayer le comentaba, lo que estuvieron ahí en el aeropuerto de Los Ángeles, en California, ya hoy fue a su primera audiencia, fue un cinco minutos nada más donde le leyeron, por así, todo su expediente, y bueno, se le acusa de cuatro delitos, tres de narcotráfico y uno de lavado de dinero, y lo van a trasladar al juzgado de Nueva York. Los delitos, según la última información, se cometieron entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, estamos hablando en el periodo donde estuvo como Secretario de la Defensa, dice, e incluye manufactura, distribución e importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, además de lavado de dinero, de todos los beneficios conseguidos con el tráfico ilícito de las sustancias. El presidente, pues sobre esto dijo, es un hecho muy lamentable, dice que el general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, ya ha sido detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico, y calificó esto como es la descomposición del régimen, yo creo que se queda corto el presidente con listas, perdón por el audio, o teníamos problemas con el audio, bueno, le decía yo que ya el presidente dijo que lamentablemente es la descomposición del régimen y que se me hace hasta muy corto de cómo está inquistada la corrupción por el tema del narcotráfico en México y cómo se dejó ir este asunto durante sexenios, porque pues vivían de eso, se hicieron muchos ricos de eso, muchos obtuvieron, son ahora empresarios salpicados de todo eso, y bueno, dijo el presidente, quiero decir que como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa Nacional, van a ser suspendidos, retirados, y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. Aunque dijo, no existe ninguna investigación en México en contra del extitular de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y bueno, también se va como cerrando la pinza, y cómo, y por qué lo, lo, de qué lo acusan aparte de estos delitos, que es el vínculo de Salvador Cienfuegos, según la DEA, según la acusación ahí en Estados Unidos, dice que el cártel del H2, cuyo líder era Juan Francisco Patrón Sánchez, ni lo escuchábamos, ¿no? Estos, les digo que hay, cuando comentábamos, hay narcotraficantes muy torpes como el Chapo, ¿no? Que les gustaban los reflectores, el Chapito, que les gusta lucir cosas, y hay otros que han sido, ahora sí que más listos, como el Mayo Zambada, este, el que no se, no se escucha nada, no se sabe nada, y él, él, dicen que es el jefe de jefes, de, de, de los cárteles de Sinaloa, y de todos los demás, no es el señor de los cielos, de Amado Carrillo, es, eh, Mayo Zambada, vivo todavía, y nadie lo toca. Bueno, eh, decían que el H2, dice, eh, permaneció oculto, dice, al ojo público hasta su muerte, eh, de este señor Francisco, Juan Francisco Patrón Sánchez, que ocurrió el, el 10 de febrero de 2016, dice, pues hoy la organización tiene nuevos reflectores debido a la supuesta relación que tenía con el extitular de la defensa nacional. Eh, ¿cómo estaba el asunto? Dice, esta organización, el H2, derivó de lo que quedó el cártel de los Beltrán Leibar, que eran enemigos del cártel de Sinaloa, del Chapo Guzmán, ahí si han visto ustedes series y todo, parece historia mínima de México, esas series, ¿no? Entonces dice que la célula que encabezaba el H2 operaba principalmente en Nayarit y se extendió hasta Sinaloa de la mano de los mazatlecos, eh, y bueno, se dedicaba primordialmente al tráfico de cocaína, aunque según el gobierno de Estados Unidos, también producía y traficaba metanfetaminas, marihuana y heroína. Y que durante un tiempo el cártel operó sin problemas y en contubernio con el exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, que por ahí los van a relacionar a Cienfuegos, a Genaro Luna, a Beitia. Eh, en el 2015, dice, Nayarit era controlado en su mayoría por el cártel Jalisco Nueva Generación, el que en este sexenio está siendo perseguido. Al punto, dice, en el que Beitia, como representante del gobierno estatal y el gobierno federal, comenzaron una cacería contra los Beltrán Leibar, específicamente el cártel del H2. Eh, y bueno, en el dos mil dieciséis lo, lo matan, ahí incluso el ejército le tira, eh, lo rafaguea ahí en la casa donde estaba, pero dice que en el dos mil ocho, dieciocho, lo capturan a Beitia, y con esto se destapa la corrupción y los actos de violencia cometidos durante el gobierno del gobernador ese entonces, ahí en Nayarit, Roberto Sandoval, y bueno, y de acuerdo con estas acusaciones contra Cienfuegos, también utilizó, se dice, del dos mil doce al dos mil dieciocho su cargo, utiliza su cargo para auxiliar al cártel del H2. Dice, tuvo, este cártel tuvo numerosas células de distribución en Estados Unidos que operaron en ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte y Nueva York. Eh, además dice, en México el cártel traficó cientos de armas letales y cometió incontables actos de violencia como torturas y homicidios para protegerse contra los cárteles rivales, o sea, contra el de Sinaloa y con el de Jalisco Nueva Generación. Y dice que esta red de corrupción que tejió el H2, pues llegó hasta Salvador Cienfuegos, que de acuerdo a las pruebas obtenidas ahí en Nueva York por el fiscal, fueron intervenidas las comunicaciones de un teléfono marca Blackberry, ¿se acuerda de estos chiquitos? Por ahí tengo yo un Blackberry en desuso, que decían que eran unos teléfonos muy seguros, eran incluso los traían los políticos, porque, pues para que no escucharan la conversación, pero pues no hay nada imposible. Todo lo que pasa por estos teléfonos, tarde o temprano se sabe. Y ahí encontraron revelaciones que Cienfuegos recibía pagos para apoyar al cártel en diferentes modos. O sea, parece que tienen una carpeta muy sólida, y que donde ellos, por estas llamadas, aparentemente Cienfuegos se aseguraba de que los operativos militares no fueran contra el cártel del H2, y dirigía operativos contra las organizaciones rivales, contra los Beltrán Leiva, pues por la cuestión territorial. Pues así, fíjese el tema del general, pero lo que yo veo es, todos los sexenios anteriores, todos los comandantes supremos que son los presidentes, siempre se rinden a los pies de los generales, los titulares de la defensa nacional, porque si hay alguna institución todavía respetable, pues es el ejército y la marina, ¿no? O sea, porque ya todas las instituciones en México están muy cuestionadas, incluyendo instituciones como las iglesias, con todo respeto lo digo, por esta cuestión de abusos infantiles, etcétera. Y el ejército, dijéramos, había estado un poco blindada, y si habían, hay por ejemplo cuestiones de abuso, de violaciones de derechos humanos, de ejecuciones extrajudiciales, pero salvo aquel caso de, ah, ¿cómo se llamó este?, que también era un general, que lo detuvieron allá por 1999, 98, ¿no te acuerdas hacer un peloncito, él? Bueno, salvo ese caso, no se sabía que un alto mando, pero un alto mando podía ser un comandante de una zona militar, no sé, pero el secretario de la defensa nacional, o sea, una secretaría de estado, de ese peso, pues ha sido un golpe, la verdad, los militares ahorita deben estar así como conmocionados, este, porque es pegarle a esta institución, que ahora, por cierto, les están dando más tareas, donde están manejando muchos recursos, y pues los sexenios se acaban, y lo que pueda venir a ver si no van a estar bajo la lupa, por el manejo de recursos, por las obras, en fin, es, yo creo que sí fue un golpe muy, muy duro para la credibilidad, o la, algo creíble, que era, por ejemplo, las fuerzas castrenses, que tienen una disciplina, ¿y por qué se lo digo?, porque no usted creer, pero, mire usted, era uno de los más condecorados, este, cienfuegos, dentro del ejército mexicano, él empezó desde 1964, o sea, era un hombre muy respetado en las fuerzas castrenses, tenía, mire, condecoraciones de perseverancia, la condecoración institucional, una condecoración extraordinaria, condecoración especial, perseverancia por la patria, mérito facultativo de primera clase, mérito facultativo de segunda clase, mérito docente, servicios distinguidos, legión de honor, o sea, condecorado, director del heroico colegio militar, del centro de estudios del ejército y fuerza armadas, fue director, comandante del cuerpo de cadetes del heroico colegio militar, como la universidad de los soldados, es el heroico colegio militar, fue jefe de la sección pedagógica en el heroico colegio militar, o sea, después, con estas cartas credenciales, lo encuentran por narcotráfico, ya, ya que nos espera, pues nos espera una larga desesperanza, porque la corrupción está tan enquistada, hay que acordarse que el tema del narcotráfico está desde los años cincuenta, sesenta se empieza como a repuntar muchísimo y durante todo ese tiempo, el gobierno lejos de combatir la cuestión delictiva, se alió con ellos, o sea, qué tan podrido no está ya nuestro país, para que digamos, nos va a llevar, no nos va a llevar un sexenio, no va a ser en este, nos va a llevar tres, cuatro, cinco sexenios, o toda una generación, vuelta a una generación, para que podamos tener, ya a la nuestra ya les tocó toda esta podredumbre, pero a una nueva generación que tenga mejores valores, sí nos va a llevar un buen, un buen tiempo. Bueno, ¿qué le platico? Pues, ¿qué cree usted que los medicamentos, también lo que está en los medios de comunicación nacionales? Los medicamentos que se robaron, estas treinta y siete mil dosis de medicamentos oncológicos, pues que aparecieron algunos, aparecieron ocho mil ciento cuarenta y cuatro cajas, ahí en la alcaldía, hoy en la madrugada los encontraron, y son de los lotes robados, y bueno, qué raro todo esto, en calles de la alcaldía de Escapotzalco, fueron arrojadas veintisiete bolsas negras con medicamentos oncológicos, que fueron trasladadas a la Fiscalía Capitalina para su análisis, y forman parte, ya lo confirmaron, de las medicinas robadas en la alcaldía de Estapalapa. ¿Cómo ve usted? Dice que hubo, fue un carro, una camioneta color blanco, dejaron las bolsas de basura sobre la banqueta y se retiraron rumbo a la calzada Vallejo. ¿Cómo ve? Y bueno, y para acabarla de amolar, le roban al Instituto Mexicano del Seguro Social, ese mi paisano quiere una limpia con el sope, como dice acá. Ay, pobre, mi querido Zoe Robledo, está salado. Una alerta, ya Cofepris, emitió una alerta por robo de diez mil cien dosis de vacuna contra la influenza. Es contra la influenza A y B, fueron ciento un piezas que contenían estas más de diez mil dosis. Este, dice un camión de la empresa responsable de la distribución de vacunas sufrió el robo de cien, todo está coludido, de ciento un piezas de la vacuna equivalente a diez mil cien dosis, por lo que no se garantiza la seguridad y eficacia de este producto y su uso o aplicación representa un riesgo para la salud. Es una vacuna que fabrica Sanofi Pasteur. Hay que comentar que es para uso de instituciones públicas, no puede adquirirse el de la influenza en farmacias particulares, hospitales o a través de internet y redes sociales, así que piden que pues no vayan a comprar la medicina robada, este, y bueno, ya, más robo de medicamentos, que es lo que sabe ahorita la delincuencia organizada, que es lo que le puede redituar más, este, ganancias. Bueno, antes de irnos a lo del COVID, ¿qué le platico? Pues fíjese que van a abrir escuelas con pruebas pilotos de protocolos de salud. ¿Qué significa esto? Ya hubo una reunión del Comité Estatal para la Seguridad en Salud para empezar una prueba piloto, no estamos diciendo que van a abrir todas las escuelas, escúchese bien como dice, no van a abrir todas las escuelas, hay escuelas que donde estén de acuerdo los directivos y estén de acuerdo los papás de los alumnos, van a abrir a modo de una prueba piloto para ver cómo funciona todo el protocolo de salud de las medidas sanitarias y se garantice que el regreso a esta nueva normalidad va a estar al 100% con todos estos protocolos. Estas pruebas pilotos obviamente es para avanzar hacia el regreso a clases con las medidas sanitarias en caso de que pasáramos a verde y así lo determinara la autoridad estatal, el gobernador y el comité este de seguridad estatal. Ahí se comentó que las estrategias como son, es decir, van a ver si en las escuelas funciona esto, la sana distancia, los filtros sanitarios, vigilancia y diagnóstico epidemiológico, tratamiento y limitación del daño, visita casa por casa, control contra riesgos sanitarios y destino final del fallecido, dice, a cargo de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Todo esto lo van a hacer, suponemos nosotros, no dicen dónde, o sí de cientos, Usted Gutiérrez, dice que ya personal de esta Dirección contra Riesgos Sanitarios ha visitado y capacitado 300 escuelas en el estado en temas de cloración del agua, manejo de alimentos, uso de cubrebocas, entre otros. O sea, son escuelas que han sido, me imagino que son las que están incluso hasta trabajando y no nos están diciendo, y que están trabajando con ellas para ver cómo funciona el protocolo de prueba, que es de prueba. Dice, el Comité Estatal para la Seguridad en Salud aprobó el plan retorno a la nueva normalidad, por ejemplo, del Centro Educativo Berándiz, no dice dónde, no dónde, otorgando la autorización para reabrir sus instalaciones siguiendo los protocolos de higiene y salud que expuso la responsable del Centro Educativo, María del Carmen Alonso Vicente. Y bueno, hay también un, ¿es de Tuxtla? Ok. Se llama un Centro Educativo Berándiz, ¿será privado? Bueno, el caso es que vamos a darle seguimiento a este protocolo de prueba y pues me imagino que las que se quieran sumar, que estén de acuerdo los padres de familia, que estén, este, y por supuesto que esté de acuerdo los directivos también, se inicie este protocolo de prueba. Si no funciona, va para atrás, se sigue como se estaba. Bueno, ¿qué tal otra cosa le platico? Que hay un reto, fíjese, de 14 días, esto la Secretaría de Salud mandó un reto, dice a toda la población, de 14 días con cubrebocas para evitar el rebrote masivo en la entidad, haciendo referencia a que se acercan festividades como Día de Muertos y Nochebuena, dice. Bueno, sí, todavía nos falta. Así como el Día Tradicional Buen Fin. ¿Qué están viendo? ¿Qué traemos la influenza? Ahí está el tema de los frentes fríos. Ya vamos a entrar a invierno, entonces hay que cuidarse mucho. Este, antes de seguir, les, no se escucha, ah, claro, alguien que avise, dice. Bueno, muchas gracias a todos los que nos avisaron, aquí lo bueno que hay alguien que lo está. Este, gracias Lupita, gracias Ricardo, gracias Angélica, Margarita, eh, gracias Euridice, ya lo compusimos, Isa, sí, mi son, aquí se les olvida que ya es viernes, pues, ya sabe usted, ya todos están así como que ya no quieren trabajar. Ja, 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 gracias, Guadalupe Villalobos, dice, ya desbloquearon, qué bueno, soy de Simojovel, sí, ya, David, Gustavo, eso, gracias también a todos los que nos manden, nos, este, eh, lo que vayan, lo que ustedes sepan, denuncias o esto, esto nos los avisó un, una persona aquí de, que nos escribió en Inbox, que ya desbloquearon Simojovel, Bochil Simojovel, todavía falta el resto. Eh, que alguien le dice, Ventura, ya, ya me avisaron, perfecto, dice, gracias, ahora que repite todo, dice, Ventura, pues, casi, casi, les volví a decir con esto del general que tuvieron. Ya quedó, gracias, psicóloga, eh, claro, Clara Vázquez, sí, gracias, gracias, ya se escucha, gracias, gracias, Eury, dice, Clara, gracias, gracias, Marlene, Malena, dice, gusta saludarte, ya le, gracias, Ventura, qué tan raro es que quieren obligar a los maestros y alumnos a regresar a clases, sobre todo cuando viene la temporada fría. Les decía, este es un programa piloto que van a echar a andar y tienen que tener el consentimiento de los directivos y de los padres de familia. Si ustedes en su escuela dicen, yo no voy a arriesgarlos, pues no, no los arriesgo. Eh, Julio, sea excelente, muchísimas gracias. Desde Comitán, dice, ojalá los presidentes municipales pongan la barba a remojar, sería bueno que los investigaran, porque salen multimillonarios junto con su familia. No se han dado cuenta que cada trienio o cada sexenio, aquí en Toxta es muy notorio, que ya hasta cínicos son, empieza a haber una serie de plazas y además el, el, ¿cómo se llama? El negocio de viuda, ¿no? Dice uno, ¿no? O este, ponen para rentar, o sea, para que no se agiten, ¿no? No ponen una empresa, con lo robado no ponen una empresa, este, donde tengan que trabajar, ¿no? Rentar y ahí, rascándose la barriga, pueden estar recibiendo su renta. Y empiezan a salir una serie de, de este, de plazas, creo que hay más plazas que gente, pero bueno, cada, después de cada sexenio, ustedes observen, igual debe pasar ahí donde viven. Gente, salen negocios ahí raros, extraños. Uriel, me pregunto, ¿con qué protocolos sanitarios van a abrir las escuelas? Si en las oficinas, acá en Toxta llevan protocolo sanitario, es pasa Juan, pasa Pedro como perro por su casa, dice Uriel. Minerva, buenas noches, bendiciones a ustedes, gracias, a su equipo de trabajo, muchas gracias. ¿Abrían las escuelas? No, va a ser programa piloto de las escuelas que estén accediendo. Uriel dice, Tonalá, ¿cómo ve que el exgeneral ya lo investigaban desde hace varios años en conversaciones vigiladas? Así los cárteles siempre que decían, están en la televisión, el padrino, le dicen el padrino a Salvador Cienfuegos, los protegía. La D empezó a atar cabos que siempre salía el exgeneral, es ahí donde se dio el nombre de operación padrino, así es mi querido Uriel, tú siempre bien informado, bueno, les sigo platicando porque hay otras cositas acá que seguramente les va a llamar la atención y de qué se tratan. Bueno, hoy el IMSS ya aclaró el asunto. Primero dice que va a aplicar en Chiapas 150 mil dosis de vacuna contra la influenza, pero aclara que esta campaña nacional de vacunación no se aplica de manera universal, no va a ser como el del COVID, va a ser, no es de manera universal, solo es para niños de seis a cincuenta y nueve meses. ¿Cuántos serán cincuenta y nueve meses? Por ahí sácalen un, doce por año. O aquí ayúdenme, ¿no? Cincuenta y nueve meses de edad para adultos mayores de sesenta años o más, poblaciones con factores de riesgo como mujeres embarazadas y de cinco a cincuenta y nueve años de edad con comorbilidades. Las enfermedades que se consideran de riesgo son cardíacas o pulmonares congénitas, aguas, excepto los que tienen hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus descompensada, obesidad mórbida, enfermedad pulmonar crónica, incluyendo EPOC y asma, inmunos, lesión adquirida por enfermedad o tratamiento, cáncer o personas con VIH. A ver, lo que yo entiendo es que que se consideran de riesgo son cardíacas o pulmonares congénitas, excepto, dice, a ver, chécame ahí, es un comunicado, sí, excepto hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, descompensada, obesidad mórbida, enfermedad pulmonar crónica, incluyendo EPOC y asma. Esas serían las excepciones, o sea, si usted es hipertensa o hipertenso, de ya, de sistémico, ya es, que ya lo tiene usted desde hace tiempo, no está usted considerado en las, entre las gentes vulnerables. Tampoco melitus descompensada o obesidad mórbida, o que tenga usted enferma pulmonar crónica, incluyendo EPOC y asma, y los que sí tienen, los de riesgo son los que tienen inmunosupresión adquirida por enfermedad o tratamiento, cáncer o personas con VIH. A ver, vámonos más. Los que pueden ser vacunados. De seis, niños de seis a cincuenta y nueve meses. Adul... Cuatro... Cuatro años. Ah, ok. Cuatro años y nueve meses. Ok. De seis meses a cuatro años, nueve meses. Antes de los cinco. Ellos son los candidatos. Mayores de sesenta años, embarazadas, y personas de cinco a cincuenta y nueve años, pero que tengan, que tengan cáncer, que sean personas con VIH, SIDA, que tengan riesgo cardíaco o pulmonares congénitos. Eso serían. Los demás, ahora sí que ya no entramos. O sea, hay que cuidarse. Se van a aplicar ciento cincuenta y mil seiscientos noventa y ocho dosis entre el nueve de octubre hasta el treinta y uno de diciembre. Entonces, esto era porque había unas personas que decían que habían ido al seguro y les habían dicho que no. Que nada más a este grupo de personas, ya lo aclararon, no es universal. Sí lo va a hacer la del COVID. Esta no. Pues hay que cuidarse de la gripa. ¿Qué otra cosa? Le platico, pues que cayó un helicóptero. Bueno, no cayó, como que se despistó, dicen, ¿no? Un helicóptero de la CEMAR, de la Secretaría de Marina, allí en el Aporto Internacional de Villahermosa, Tabasco, el Carlos Rubirosa, y resultó personal con lesiones, tres heridos, con lesiones aparentemente tres que fueron inmediatamente este, atendidos. Sucedió que en la pista de rodaje, como que aterrizó, estaba mojado la pista, este, regresaron, en fin, se realizaron vuelos de reconocimiento por la zona debido a las lluvias intensas, y bueno, como que se derrapó ahí, se trató de un helicóptero MI-17, y bueno, están ahorita el ejército, le digo estas cosas que el ejército hace muy bien, y que es la gratitud de los mexicanos, todo lo que es el plan DN-3, son los primeros que se meten a salvar a las personas, este, bueno, terminaban de hacer esto porque están atendiendo todo el tema de Tabasco, todavía sigue, y pues hay tres personas heridas, pero bueno, ya fueron atendidos ahí, o se derrapó, medio cayó, quién sabe qué pasó ahí, pero bueno. ¿Qué pasó? Pues hoy, fíjese que vino, vinieron habitantes de Simojoven, no eran muchos, la mayoría eran estudiantes, que este, pues se hicieron una manifestación ahí en frente a la plaza, al parque central, ahí de Tuxtla Gutiérrez, donde pues ellos ahí dijeron que pues están bloqueados, que son cuatro tramos, dice que están tomados en esta zona, nuestras familias están secuestradas, le quitaron el servicio de telefonía, de internet, agua potable, suministro de alimentos, no permiten el paso de los camión, ahorcados pues, y bueno, pidieron que se solucione el problema, pero qué bueno, ya nos comentaron que ya se abrió, al menos la carretera de Bochilas y Mojovel, ya hay paso, hay que seguir, pues ahora sí que desbloqueando, suponemos nosotros que no hubo, este, incidentes, a lo mejor fue con diálogo, etcétera, porque pues ya supiéramos aquí si hubo algo, o si ustedes saben algo, pues avísenos, ¿no? Este, y bueno, pero falta más, ahí al menos pues ya se logró que este, se desbloqueara uno de los cuatro tramos que, que tienen ahí en esta zona norte, que es recurrente, ya sabe, la gente inconforme porque el copladén, el dinero del copladén, quieren que se los den en efectivo, no sé, ya les dijeron ayer, no se los van a dar, ya les dijo el gobierno, el efectivo tiene que ser en obra, si ustedes dicen, vamos a mejorar el agua potable, vamos a, este, introducir drenaje, vamos a poner luminarias, lo que quieran, una casa ejidal, reparación, todo eso se los pueden dar, pero dinero en efectivo, no, para que todos salgan, este, pues, beneficiados. Bueno, y que le platico ya, eh, antes de entrar al tema del COVID, un trailer con productos de la marca Lala, se circulaba ahí por la carretera Ocozocotla, Tuxla, Ocozocotla, no fue en el, ah sí, Ocozocotla, Tuxla, cerca de hecho de, de la caseta, ¿no? Y pues, eh, tuvo un accidente, eh, como a las dos de la tarde, pero aquí en la nota no fue, sino que la población salió hasta por debajo de las piedras, y a la rapiña, todos se fueron con sus yogurts, estos que están, estos que están prohibidos ya, estos que acaban de decir que no tienen leche, este, pues se dieron a la rapiña, esto lo vamos a ver siempre, pues, qué, qué decir, eh, la unidad llevaba 30 toneladas de productos lácteos, se quedó sin frenos, perdió el control del chofer y se volcó, y bueno, el chofer es de la Ciudad de México, Aldo Gonzaga, eh, pues es originario ya de la Ciudad de México, pero bueno, yo creo que más que la, el costo del accidente va a ser el costo de la pérdida de, de las 30 toneladas de yogur que llevaban ahí, este, y que pues se lo llevaron, pero eran con bolsas, ahí lo puede ver, tenemos un, un video que nos obsequió nuestro querido amigo Pepe Toledo, este, y bueno, qué le platico, esas son las cosas, ay, ya no sabe uno qué decir, bueno, lo sigo, eh, saludando a todos, muchas gracias, este, no sé ni dónde me quedé, pero bueno, saludos a todos, muchísimas gracias por, dice, lamentablemente es mucho, ya no respetan el, pero dicen, las combis suben personas sin cubrebocas y son de la tercera edad y hasta un, hasta con tosecita, dice, muy lamentable porque aún no termina ni terminará esta pandemia, no, te decimos que estamos en amarillo, no sé, ya siento yo que están presionando del gobierno federal, tengo la impresión de que nos metamos a verde, pero bueno, vamos a ver aquí qué dice la autoridad estatal. Hola, Lick, ¿y los que nos dio COVID se aplicará la vacuna de, de influenza? Ah, qué buena pregunta, porque no, no los están contando, déjeme preguntar, déjame preguntar, Juan Adiel, a ver si el lunes te, te lo, te lo comento, por ahí, este, apúntenlo, ¿no? Para que, si los de influenza también, este, lo que sí, cuídate, este, Juan Adiel, ya sabes que, que la, lo del tema de la reinfección o algo, pues hay que seguir usando cubrebocas. María Bertram, buenas noches, bendecido, gracias. Una Karina, aquí en Tuxtla Gutiérrez, claro que sí. Gracias a todos. ¿Cuándo se regresa a clases? Todavía no, Rubiceli. Te digo que iban a hacer un programa piloto, no han dado fecha, ya saben que nos mandan, este, avisos, así como para ver qué dice la gente, pero obviamente no van a regresar si no está de acuerdo los padres de familia, ni los directivos, es la última indicación que se dio, y este va a ser un programa piloto, van a ver cómo se comportan los, pues los niños, los niños y las niñas, este, y se va cumpliendo todo el protocolo, ya se dieron, ya se dio capacitación para clorar el agua, para, este, cómo medir, me imagino, la temperatura, o ya deben de tener la pistolita esta que toma temperatura y que luego no les ha tocado, que hacen así, no, no sirve su pistolita, pero bueno, mejor en Chedrani, hacen así, pues, y dice, alguien que está ahí, no salió nada, pero ellos le hacen así, muy seguros, pero bueno, Luz María, licenciada, dice, yo creo que todos los, a que todos nos deben vacunar, es obligación del sector salud, y obligación de nosotros, porque muchos no quieren vacunarse, saludos, nada más que está, bueno, al menos el seguro, ya dijo, aquí no es universal, y ya puso a quiénes, ¿no? Gesania, dice, dice, aquí en Palenque que falleció un taxista, taxista de coronavirus, y las autoridades de salud, ni dicen nada, y municipio tampoco, pues sí, ya saben que hay personas que no están, no están siendo registradas, no les hicieron pruebas, mueren en su casa, marido, dice, buenas noches, hermoso color de blusa, ay, gracias, muy amable, bueno, saludos a todos, les voy, les doy los datos ya del COVID, ya sabe que en Chiapas sigue bajo, este... A ver, en la libertad, a ver, lo leo, porque esto se dice, a ver, me mandan a alguien aquí, dice, le comento acá en la libertad, al municipio, dice, se anunció que se iba a vacunar contra la influenza, y vocearon, subieron a la página del ayuntamiento los días en que estarían vacunando, y solo vacunaron a los del ayuntamiento, y uno que otro alcanzó, llegan, dice, llega al centro de salud y te muestran un papel que por desabasto no llegó la vacuna, y dice el mismo de salud que solo se lo dio, se le dio preferencia a Palenque para vacunar a toda la población, dice, y ninguno se llevó a cabo, dice, solo el ayuntamiento, con quien se puede checar y hacer presión porque ya es temporada de lluvias, y es mejor prevenir, pues así, este, denunciándolo en redes sociales, de que nada más, pero cuando esté pasando eso, tome usted unas fotos o un videíto y mándennoslos aquí en inbox, y aquí lo, aquí lo damos, porque como que nada más a los del ayuntamiento, les estoy diciendo que nos va a llevar esto de la corrupción, nos va a llevar mil años aquí, a ver si todavía vivimos. Bueno, ¿qué le digo del reporte nacional? Hay 419 muertes más que ayer reportadas, ya sumamos más de 85 mil 704 fallecimientos, hoy se reportó, estuvo alto, 6 mil 751 casos más que ayer, estamos otra vez, como estábamos hace como un mes, con 6 mil, ya habíamos bajado a 4 mil, no hemos bajado de 4 mil, y de repente ya, ayer creo que ya fueron 5 mil y hoy estamos en 6 mil, ya suma México 841 mil 661 casos confirmados, hay más de 313 mil sospechosos todavía, 20 mil, más de 20 mil personas todavía son pacientes activos, o sea, traen la enfermedad, y hay más de 612 mil recuperados. En Chiapas, ¿cómo vamos? Según Salud Estatal, 8 casos nuevos en las últimas horas, ¿dónde están? Tuxta Gutiérrez 3, Tapachula 2 y 1 en Motocintlo, Cozocuautla y Palenque. ¿Qué nos dice Salud Federal? Los datos oficiales de Salud Federal, que lo puede usted ver en la página www.coronavirus.gov.mx. Chiapas presenta, reporta, durante toda la pandemia, 7 mil 413 casos confirmados, 1 mil 137 fallecimientos y 52 pacientes activos, o sea, traen la enfermedad. Bueno, pues eso es a grandes rasgos lo que, lo que pasó hoy, ay, se está acabando mi pila, este, dice, dice Leodoro, ojalá salgan caducas todas las vacunas aplicadas a ese ayuntamiento egoísta, ay no, María Guadalupe, será un caos el regreso a clase, los jóvenes y niños no están acostumbrados a usar cubrebocas y lo usan, pero en la quijada, dice, entonces será un verdadero riesgo, menos que respeten la sana distancia. En fin, Lico, ojalá y sea el regreso a clases, pero ya vacunados todos. Sí, fíjense que yo veo que están haciendo el protocolo, porque se acuerda que ahorita Europa está teniendo un rebrote muy importante, después de Europa, que ellos lo tuvieron en enero, nosotros nos vino en marzo, que están presintiendo yo creo, o viendo, y que nosotros no lo sabemos, pero es una hipótesis, que a lo mejor con diciembre o enero nosotros estemos en una situación donde todavía no, y además como se ha alargado la pandemia, la pandemia está en la meseta, o sea, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, por el desconfinamiento, que lleguemos a esos meses y que sigamos aquí, ni siquiera estemos ya para la baja, y yo creo que los cálculos que hacían las autoridades es que en enero ya se regresara clases, pero vamos a estar en pleno invierno también, entonces yo siento que quieren hacer estos protocolos en aquellas entidades donde aparentemente hay menos casos, o bueno, sí, hay menos casos que en otras entidades, sí, pero no los casos que nos reportan, ¿verdad? Muchos más casos, el doble o el triple, pero menos casos, como una forma de ver cómo se comporta la gente ya en estos ambientes. Es un riesgo, sí, y hay que ver cómo les resulta, por eso yo creo que quieren probar, a ver si los niños iban a estar realmente cuidados, híjole, yo lo veo muy difícil, pero bueno, esperemos que salga todo bien, que pasen buenas noches y que tengan un fin de semana, gracias María Paz, dice, me hizo reír, bueno, les hago rápidamente el resumen, ya para despedirnos y que ustedes descansen, que pasen por favor un buen fin de semana, recuérdese que cuidarse, si tiene usted que salir o algo, pues hágalo con todas las precauciones habidas y por haber. Decíamos que va a haber esta apertura de escuelas con pruebas pilotos, para probar el protocolo de medidas sanitarias, se van a escoger algunas escuelas, no es la totalidad, no está reanudándose las clases, repito, no es una prueba piloto que le llaman, o sea, un ensayo, para ver, ya hay una escuela que ya se anotó, suponemos nosotros que ya están de acuerdo los padres de familia, este, para, se llama en este retorno el centro educativo Verándiz, dice, ya dio el protocolo, la responsable del centro educativo María del Carmen Alonso Vicente, y bueno, vamos a ver qué hay, y hay un reto de usar catorce días con cubrebocas, pero les falta una campaña fuerte, agresiva, este, estos retos, ¿no?, porque aquí queda como, pues hay que lo quiero usar, para evitar el rebrote masivo en la entidad, porque vienen los días muertos, viene lo del buen fin, viene la, obviamente, todo lo de Navidad, y por eso le digo, están tratando de ver cómo, porque para mí, creo que nos vamos a ir el otro año, parte del otro año, todavía con cifras, ojalá me equivoque, y me lo digan, y te estás equivocada, y eres un alarmista, ojalá, me escupan en la cara, como dice, ojalá yo me equivoque, estado de la Virgen de Guadalupe, tengan mucho cuidado, ahí se mueve mucha gente, por favor. Y bueno, el IMSS ya aclaró, se van a aplicar 150 mil dosis en Chiapas, pero nada más para niños de 6 a 4 años, 9 meses, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con comorbilidades, que sean cardíacas, cáncer, este, o pulmonares congénitas, personas con VIH, no entra los que tengan hipertensión arterial, los de diabetes melitus, los de obesidad mórbida, ni los que tengan EPOC o asma. Y bueno, ¿qué otra cosa que le puede interesar? Ya se abrió la carretera Bochilas y Mojobel, ya retiraron este bloqueo, ojalá en las próximas horas, pues, se siga desbloqueando toda esta zona, cuando los que bloquean ya entiendan que no van a conseguir nada, ni dinero en efectivo, los recursos de Copladen. Si quieren, va a ser en obras, ya se los dijeron. Y bueno, hoy, un accidente, ahí en la carretera Tuxlarriaga, cerca de la caseta, pues, un camión que llevaba yogur Lala, pues, se accidentó, llevaba 30 toneladas de productos lácteos, y ahí, bueno, la nota más bien era toda la rapiña que se dio, llegaban con sus grandes bolsas a recoger todo el yogur. Bueno, eso es prácticamente lo que le quería informar, yo le agradezco muchísimo, cuídese mucho, estamos en semáforo amarillo, sé que ahorita estamos como bombardeados de muchas, sobre todo cuestiones políticas, y sí hay que estar enterados de todo, de esto que agarraron al general, de esto que pasó por allá, que si bloquean o desbloquean, pero no saliendo de su casa, usted piense que estamos en medio de una pandemia que no ha cesado, que todavía hay que cuidarse, y que hay que tomar todas las medidas sanitarias, de higiene, para cuidarnos, ¿no? Entonces, también alimentarnos bien, y dormir bien, también, ¿sale? Entonces, yo los veo el lunes en punto a las 9 de la noche, síganme en mis redes sociales, ya sabe cuáles son, y le deseo que pase usted muy buenas noches.